Buenas noches, este libro 29 nos ha traído grandes sorpresas realmente. Y esta lectura que nos toca ahora, la 29-26, pues no se queda atrás, es una lectura donde vamos a poder entender un poco qué necesitamos hacer para tener siempre continuamente presente a este fío divino, a esta divina voluntad de nosotros. Es algo que la mayoría de las personas se pregunta, ¿y cómo sé si estoy realmente actuando o no actuando en la divina voluntad? Bueno, pues en esta lectura nos van a dar ciertos alineamientos, ciertos tips para saber si realmente estamos o no estamos actuando en ella. Entonces es 29-26 de julio 6 de 1931. De ahí dice, el libro del Fiat en el fondo del alma. El libro del Fiat en la creación. Mi pobre mente parece que no sabe hacer otra cosa que pensar en la divina voluntad. En cada cosa que veo voy encontrando su vida, y haciendo esto en lo interno, en lo externo no encuentra otra cosa que aquel Fiat divino que tanto la ama y quiere amor. Siento la necesidad de encontrarla en todas las cosas para respirarla, para sentir su latido de luz que como sangre circula en el alma, y se constituye vida primaria de mi pobre ser. Y donde no sé encontrarla, y donde no sé encontrarla, me siento que me falta un latido continuo, una bocanada de aire, para facilitar la vida de la divina voluntad en mi alma. Y rogaba a Jesús que me enseñara a encontrarla en todas las cosas, para hacer que en mí jamás pudiera faltar su vida perene. Y mi sumo bien Jesús, con toda bondad me ha dicho, hija mía, quien hace mi voluntad y vive en ella, forma en su alma el libro del Fiat divino. Pero este libro debe estar lleno, no vacío, o bien alguna página escrita. Si no está lleno, terminará pronto de leerlo, y no teniendo qué leer, se ocupará de otra cosa, y entonces la vida de mi divina voluntad será interrumpida y como destrozada en la criatura. En cambio, si está lleno, tendrá siempre que leer, y si parece que termina, yo agregaré otras páginas más sublimes, para hacer que jamás le falte la vida, el conocimiento siempre nuevo, y el alimento sustancioso de mi querer divino. Así que el interior debe ser como tantas páginas para formar este libro. Página la inteligencia. Página la voluntad y la memoria. Página el deseo, el afecto, el latido. Página la palabra que debe saber decir lo que ha leído. De otra manera quedará un libro que no hará bien a ninguno. Mientras que quien hace un libro, su primer objetivo es propagarlo. Por eso todo el interior debe estar escrito de páginas de mi divina voluntad. Y debe estar tan lleno este libro, de no poder encontrar otra cosa que leer, sino sólo de mi voluntad. O sea, ¿qué es lo que nos está mencionando? Que todo en nuestro interior, debemos estar atentos a que en todo se lleve a cabo la vida de la divina voluntad. Ese martirio de atención continua, en que en todos nuestros actos, nuestros movimientos, todo lo que hagamos, estemos con la idea continua de estarle dando vida a esta divina voluntad en todos nuestros actos. Probablemente se nos pudiera olvidar, probablemente por las ocupaciones externas, pudiéramos tener ciertos periodos de como de no estar atentos. Pero recordemos que es una acción conjunta entre Jesús y el alma. Y en esos momentos en que estamos ocupados, en que de repente la ocupación, o sea, las actividades externas, nos absorben, en ese momento Jesús continúa actuando. Y cuando nos volvamos a meter en esta divina voluntad por medio del acto actual, en ese momento Jesús nos va a decir, no te apures, a ti se te olvidó, pero a mí no. Aquí está y continúa. O sea, ese es el punto, ¿sí? Que en todo, en todo, en todo, esté siempre ese acto consciente, vamos a decirlo así, de la divina voluntad. De ese fiat divino que está actuando en nosotros. Y eso es el formar, el tener, ese libro que está formándose, escribiéndose en nuestro interior. En ese momento mi voluntad no querrá otra cosa más que la divina voluntad. Mi inteligencia no pensará en otra cosa más que en la divina voluntad. Mi memoria no me llevará a amar nada más que en la divina voluntad. Así que esto es como la finalidad que Dios quiere que tengamos en todas nuestras obras. Ahora, una vez que hayamos llenado nuestro interior, en ese momento ya lo podremos realmente disfrutar. Y cada vez, cada vez que queramos leer, el Jesús nos aumentará. Nos dará nuevas páginas, nuevas hojas donde escribir nuevos portentos de esta divina voluntad, ¿sí? Entonces, por eso dice, el interior debe ser como tantas páginas para formar este libro. Página la inteligencia, la voluntad, la memoria, el deseo, el afecto, el latido. La palabra que debe saber decir lo que ha leído. De otra manera, quedará, no hará bien a ninguno. Esta es otra de las cosas que hay que tener siempre en mente. Esto hay que divulgarlo. Esto hay que comunicarlo a los demás. Pero una vez que hayamos estado llenos. O sea, aquí lo dice así. Cuando mi palabra ya sea una página de la divina voluntad, en ese momento debo decirlo, debo hablar de esto. Así que, porque el primer objetivo de todo esto es propagarlo. Ahora, dice, ahora, cuando el alma tiene lleno su libro interior, conocerá muy bien el libro exterior de la divina voluntad. Toda la creación no es otra cosa que un libro de ella. Cada cosa creada es una página que forma un libro grandísimo y de muchos volúmenes. Por eso, habiendo formado su libro interior y habiéndolo leído muy bien, sabrá leer muy bien el libro exterior. Es el libro exterior de toda la creación. Y en todas las cosas encontrará mi divina voluntad en acto de darle su vida, sus lecciones altísimas y sublimes, y su alimento exquisito y santo. O sea, que en todo el exterior está la divina voluntad actuando. Todas las cosas creadas tienen ese movimiento de la divina voluntad y tienen ese amor de Dios para nosotros, esos atributos que Dios ha manifestado a través de las cosas creadas para que nosotros lo vayamos encontrando, conociendo. O sea, y ese es el libro, el libro de la creación, el libro exterior. Pero si no tengo el conocimiento del libro interior, todo lo exterior no sabré leerlo. Y lo único que pasará es que tomaré las cosas, pero no con esa visión de ser un libro que Dios ha escrito en toda la creación sobre su voluntad. Dice, en todas las cosas encontrará mi divina voluntad en acto de darle su vida, sus lecciones altísimas y sublimes, y su alimento exquisito y santo. Sucederá a quien ha formado en su interior este libro del fiat divino y leído muy bien, como a quien ha poseído un libro, lo ha leído y releído, ha estudiado bien las cosas más difíciles, ha superado todas las dificultades, dilucidado los puntos más oscuros, de manera que ha consumido su vida sobre aquel libro. Si una persona le diera otro libro similar, lo sabría leer con certeza y reconocerá en aquel libro al suyo. Esto es realmente importante. Cuando el alma se ha adentrado realmente en conocer este libro del fiat divino en el interior y en el exterior, sabrá reconocer el lenguaje, el idioma, el amor, toda la forma de comunicar de su amado. Por eso, cualquier libro que nos venga dado, cualquier cosa que podamos leer, inmediatamente sabremos si es del mismo autor, o sea, de la divinidad del fiat divino, o si es de otro autor. Y en ese momento nos sentiremos llevados a leer lo que percibimos que es del mismo autor y rechazar lo que no es. Es algo que vale la pena, porque así evitaremos muchas contrariedades y muchas posibles desviaciones en cuanto a la lectura de cosas nuevas o de cosas ajenas a nuestra religión. Entonces, sabrá leer totalmente todo lo que está escrito y lo sabrá leer con certeza y reconocerá. Ese es el punto, reconocerá en aquel libro, el libro propio. ¿Sí? Así que dice, mucho más que mi divina voluntad ha encerrado a la criatura en su cerco santísimo y ha puesto en el fondo del alma el libro de su fiat y en la creación ha repetido su libro divino, de modo que uno hace eco en el otro y se entienden admirablemente. Por esto es necesario reconocer el libro del fiat divino en el fondo de la propia alma, leerlo muy bien para hacer de él vida perene y así con facilidad podrá leer las bellas páginas y el gran libro de mi voluntad de toda la creación. Después de esto continuaba mis actos en la divina voluntad y mi dulce Jesús ha agregado. Hija mía, mi querer divino tiene su acto continuo que no cesa jamás de derramar sobre todas las criaturas su acto continuo y de investirlas con su acto de luz continuo, de santidad, de belleza, de amor, de ayuda, de potencia, de felicidad. Esta es tanto su amor que un acto espera al otro, no espera al otro y a torrentes, más que tupida lluvia, se derraman sobre todas las criaturas. Este acto continuo es reconocido y recibido por todos los habitantes de la patria celestial, de modo que forma las siempre y nuevas sorpresas de alegrías infalibles y de felicidad sin fin. Se puede decir que forman la vida y la sustancia de la bienaventuranza de todos los bienaventurados. Entonces, este acto continuo, o sea, lo reconocen, lo reciben todos los habitantes del cielo. ¿Sí? De esta manera, o sea, siempre están en una continua, continuo recibir nuevas sorpresas, nuevas alegrías, o sea, por todo lo que estás sacando de sí mismo este acto continuo de la divinidad. Dice, se puede decir que forman la vida y la sustancia de la bienaventuranza de todos los bienaventurados. Estos actos continuos. Dice, ahora, como mi divina voluntad posee en naturaleza este acto continuo, no puede ni quiere cambiar régimen. Así como da en el cielo este acto continuo de bien, así lo da a toda la creación y a todas y a cada una de las criaturas para que todos reciban la vida de este su acto continuo. si ésta cesara, cesaría la vida de todos. A lo más, puede haber cambio de efectos porque obra según las disposiciones de cada uno y por eso su mismo acto continuo en quien produce un efecto, en quien otro y quien, desgraciadamente, mientras está bajo la lluvia de este acto continuo de luz, de santidad, de belleza y de otras cosas, no queda ni siquiera bañado ni iluminado, ni santo, ni bello y convierte en sí mismo a el acto continuo de bien en tinieblas, en pasiones e incluso también en pecado. Bueno, si el acto continuo cesara, si este acto continuo de la divinidad cesara, este acto continuo está dando vida a todos. Por lo tanto, si cesara ese acto continuo, todos desaparecerían, ¿sí? O sea, todo moriría, todo llegaría a aniquilarse totalmente, ¿sí? Entonces, dice, pero con todo esto, mi querer no cesa jamás su acto continuo de hacer llover sobre sus bienes divinos, de hacer llover sus bienes divinos, sobre todo porque se encuentra en las condiciones en que se encuentra el sol que a pesar a pesar de que los seres humanos no quieran recibir la luz, ni árboles, ni plantas, ni flores, a los que podría comunicar los admirables efectos que contiene su acto de luz continuo, es decir, de dulzura, sabor, el bello arcoíris en todos los colores, continuaría su acto de dar siempre luz, pero si el sol tuviera razón, lloraría con lágrimas de luz ardiente por el dolor de ver en la gran rueda de su luz todos los bienes que en realidad da, pero no son recibidos. Más que sol es mi querer divino, tiene envuelto en su luz infinita a todos y a todo, su naturaleza es de querer siempre dar y de hecho da, si todos tomasen, todos serían santos, el mundo se cambiaría en felicidad, pero con sumo dolor sus bienes no son recibidos sino rechazados en su misma luz, pero no se detiene, con amor tiene, con amor tierno e insuperable continúa su acto continuo de dar lo que es lo que su luz posee. Esta es el amor de Dios, esta es la inmutabilidad de Dios, no importa que lo rechacemos, Él continúa dando, Él continúa en ese acto de darse y ver si a la larga la criatura se rinde y acepta todo lo que Él está ofreciendo. Mientras haya vida en la criatura, Dios continúa dando continuamente, aunque, aunque en el punto eterno, en el acto único de Dios, Dios sepa, así a pies, juntillas, que esa criatura se va a perder. Y no es que la esté predestinando, sino que está de alguna manera conociendo los actos que esa criatura va a decidir por propia voluntad seguir. increíble, ¿verdad? Realmente increíble. Bueno, este es el signo de saber si vivimos o no vivimos en este ambiente, si llegamos a conocer el libro de este fiat divino en nuestro interior y lo podemos reconocer en el exterior. Vámonos a la siguiente lectura, 29-27, julio 13 de 1931. El movimiento es signo de vida, el pasaporte para entrar en el reino de la divina voluntad, el lenguaje y el ciudadano de él, la pacificadora entre Dios y la criatura. Estaba siguiendo mis actos en la divina voluntad y pensaba entre mí, ¿cómo se puede saber si reina en la criatura el fiat divino y en mi pobre alma o lo bien o mal que él reina? Mientras esto pensaba, Jesús me ha dicho, el movimiento es la señal de vida. Donde no hay movimiento no puede haber vida. Por lo tanto, para conocer si la criatura posee o sea, si la criatura posee mi voluntad es si en lo íntimo de su alma siente como primer movimiento de todo lo que se desarrolla en ella solamente mi voluntad porque siendo ella movimiento primario donde reina hará sentir su primer movimiento divino del cual dependen todos los actos internos y externos como del centro del primer movimiento de mi divina voluntad. Entonces, de alguna manera tendremos que llegar a sentir ese primer movimiento y que ese primer movimiento desarrolla todo lo que la criatura puede hacer recuerdo una lectura donde dice Jesús que tocarán con la mano el actuar de mi voluntad en ellos más o menos es lo que está diciendo aquí porque dice que siendo la divina voluntad movimiento primario donde ella está actuando donde ella está reinando hará sentir su primer movimiento divino del cual todas las criaturas todos los actos de las criaturas toman su origen y esa es la señal de que realmente está esa criatura está viviendo en esta divina voluntad dice por este motivo será el primer movimiento la palabra de orden el comandante de el comandante el regidor de modo que cada acto estará a la expectativa de recibir el primer movimiento para moverse y obrar por esto si la criatura siente en sus actos el primer movimiento de mi querer es señal de que reina en su alma pero si en cambio sientes en su primer movimiento el fin humano el propio placer las satisfacciones naturales el gusto de agradar a las criaturas mi voluntad no sólo no reinará sino que de reina hará de sierva sirviéndose de sus actos porque no hay acto que pueda ser la criatura si mi divina voluntad no concurre ya sea dominándola o sirviéndola qué tremenda realidad esta divina voluntad con todo lo que contiene con todo lo que es con toda la como diríamos la finalidad que tiene que es de formar su vida en las criaturas y teniendo que dar ese primer movimiento a la criatura que la va a rechazar qué tremendo sufrimiento darle vida a aquel que le dará muerte darle vida a aquel que la ofenderá aquel que no se tentará para nada el corazón en rechazarla y en exhibirse como una persona que no cree que no acepta que no quiere seguir esta divina voluntad qué dolor de Jesús qué dolor de la divina voluntad no creen ustedes bueno entonces si sentimos el primer movimiento es señal de que reina en nuestra alma ahora continúa y dice debes saber hija mía que el pasaporte para entrar en mi reino es la voluntad resuelta de no hacer jamás la propia voluntad incluso a costo de la propia vida y cualquier sacrificio este acto decidido y verdadero es como la firma que pone sobre el pasaporte para partir al reino de mi divina voluntad y mientras la criatura firma para partir Dios firma para recibirla esta última tendrá tanto valor que todo el cielo irá a su encuentro para recibirla en el reino del fiat divino en el cual ellos viven y serán todo ojos sobre esta criatura que desde la tierra tiene por vida y por reino la misma voluntad que ellos tienen en el cielo bueno aquí hay dos cosas interesantes la primera todos en el cielo tienen como vida a esta divina voluntad lo más probable o sea no lo dice aquí pero bueno lo da a entender en todos los demás escritos es que de acuerdo al grado de conocimiento y a la cantidad de actos que se hayan realizado será la participación de esta vida divina en la criatura quien tendrá poca quien tendrá mucha quien tendrá demasiada pero eso depende del tipo de actos y de vida que hayamos llevado entonces el pasaporte para entrar en el reino la decisión firme de nunca volver a ser nuestra voluntad no importa el sacrificio no importa lo que tengamos que pasar y eso es lo que Jesús dice que es como la firma en el pasaporte pero bueno esa es la firma nuestra ahora falta la firma de él si la firma de Dios y por eso dice que Dios firma para recibirla y ahora con esta firma de Dios ya es un hecho que esa criatura entra y por eso todo el cielo se abaja si para recibir a esa criatura pero al recibirla o sea porque ellos viven en esa misma voluntad que esta criatura vive y ahora dice serán todo ojo sobre esta criatura que desde la tierra tiene por vida y por reino la misma voluntad que ellos tienen en el cielo o sea todo el cielo está atento a nosotros todo el cielo está atento a que vivamos que actuemos en la divina voluntad se duele el cielo se duele cada vez que nos salimos cada vez que actuamos en nuestra voluntad es tremendo no les parece dice entonces bueno el pasaporte que firma dios si y esto o sea como decirlo o sea el todo bueno ya está la firma de la criatura con la decisión firme de no salirse nunca y la firma de de la divinidad si o sea que es necesario que ella firme para recibir a la criatura ahora ya está el pasaporte ya tenemos el pase para llegar a vivir en este otro en este otro mundo en esta otra ciudad en este otro ambiente pero ahora nos encontramos con un gravísimo problema que no conocemos no hablamos el mismo idioma no tenemos las mismas costumbres si de ese reino por eso Jesús le dice pero no basta el pasaporte sino se debe estudiar la lengua los modos las costumbres de este reino divino y estos son los conocimientos las prerrogativas las bellezas el valor que contiene mi voluntad de otra manera estaría como extranjera no tomaría amor ni sería amada si no se sacrifica en estudiar para poder hablar con este mismo lenguaje y no se adapta a las costumbres de aquellos que viven en este reino tan santo vivirá aislada porque no entendiendo la apartarán y el aislamiento no hace feliz a nadie dice además se necesita pasar del estudio a la práctica o sea no nos podemos quedar nada más con el pasaporte y haber estudiado ahora necesitamos practicarlo necesitamos vivirlo si todo lo que hemos aprendido lo tenemos que poner en la práctica por eso jesús nos dice que él no quiere nada más que conozcamos su voluntad no quiere nada más el conocimiento quiere la práctica de esto quiere que lo llevemos a la práctica y que lo estemos continuamente llevando a cabo y le estemos dando vida en nuestra vida y luego dice pasar del estudio a la práctica de lo que se ha estudiado de lo que se ha aprendido y después de una larga práctica al final viene declarada ciudadana del reino de mi divina voluntad y entonces disfrutará todas las felicidades que hay en un reino tan santo es más serán propiedad suya y adquirirá el derecho de vivir en él como en su patria ya tenemos nuestra carta de naturalización si nuestra residencia en el reino de la divina voluntad que maravilla de veras que maravilla pero lógico se necesita ya hemos ido viendo el pasaporte el estudio la práctica y después de una larga práctica ya se considerará como seguro el que esta persona realmente quiere vivir en esta divina voluntad en este reino tan santo dice quien vive en mi querer se convierte en la pacificadora entre dios y las criaturas todos sus actos palabras pasos sus plegarias sus pequeños sacrificios son como tantos vínculos de paz entre el cielo y la tierra son como armas pacificadoras que combaten a su creador con armas de paz y de amor para desarmarlo y hacerlo propicio y cambiar los flagelos en misericordia este es el trabajo que tiene el alma que vive en la divina voluntad un trabajo de pacificador y que combatamos al creador que combatamos a dios mismo pero con estas armas de paz que son el amor la gloria que le demos y eso es lo que hará que el deje las armas las armas de la justicia y que cambie totalmente todo su actitud hacia las criaturas dándoles en vez de flagelos misericordia dice y como la humana voluntad formó la guerra para guerrear a aquel que la había creado y no sólo esto sino que rompió el acuerdo el orden y la paz entonces mi querer con la fuerza de su omnipotencia reinando en la criatura convierte lo que la criatura hace en vínculos de acuerdo de orden de paz y de amor así que de ella sale como una nubecita blanca que elevándose se expande y se eleva hasta el trono divino y prorumpiendo en tantas voces por cuantos actos ha hecho dice gran dios paz te llevo de la tierra y tú dame tu paz para llevarla como vínculo de paz entre tú y las generaciones humanas esta nubecita sube y desciende desciende y sube y hace el oficio de pacificadora entre el cielo y la tierra bueno amigos quedémonos con estas palabras de jesús quien vive en mi querer se convierte en la pacificadora entre dios y las criaturas son todo lo que la criatura hace son vínculos de paz entre el cielo y la tierra entre dios y la criatura wow hasta la próxima amigos to es tö y to 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 Gracias.